de panadería paso a paso miren qué delicia les traigo hoy un riquísimo pan sin reposo de mantequilla súper especial y la figurita miren qué delicia vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo una receta súper deliciosa vamos a hacer nada nada más y nada menos de unas roscas súper deliciosas de una masa que no lleva reposo bueno ustedes van a ver la receta y van a ver la forma del pan está muy bonita ok vamos entonces al procedimiento y a la receta tenemos aquí tres tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos tenemos media taza de agua o ya sea 118 mililitros tenemos media taza de azúcar o ya sea 112 gramos o sea 4 onzas tenemos dos huevos tenemos una barrita de mantequilla o ya sea 112 gramos o sea 4 onzas puede ser sin sal o con sal no pasa nada tenemos aquí 15 gramos de levadura seca o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza y tenemos 10 gramos de royal así como una enjundia y tenemos aquí un puñito de sal y le vamos a agregar su vainilla ok entonces aquí está todo ya aquí está la vainilla vainilla bus que vamos a agregarle toda la agüita vamos a hacer la levadura recuérdense que el agua debe de estar a temperatura ambiente bien no fría ni tampoco caliente por ahí ya que tenemos aquí deshecha nuestra levadura agregamos de azúcar agregamos los huevos la vainilla y la mantequilla y la mantequilla y la mantequilla bueno ahí estamos entonces vamos a ver cómo nos queda de durito y vamos 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 gracias amiguitos gracias por estar aquí en panadería paso a paso dios les bendiga que la paz de mi señor jesús está en sus corazones ok acuérdense lo que dice romanos 8 28 todos los que aman a dios todo les ayuda para bien hay cosas que el señor este tiene que componer en tu vida y tú sientes en el momento sientes muy difícil y muy duro pero es que así es muchas veces muchas veces tienes que que morir para vivir a ver si me entiendes tienes que a veces cosas que en tu pasado tienes que olvidarlas y empezar de nuevo a la vida porque muchas veces así pasa y entonces llegan esas cosas cuando el señor comienzo a trabajar en ti comienza ahora sí que a a quebrantarte y a quitarte lo que a ti te hace daño y tal vez tú lo veas como doloroso y porque a lo mejor estás acostumbrado verdad pero dios sabe el futuro de lo que te espera y de lo que te conviene y muchas veces dios comienza a trabajar en ti en ese aspecto y te quita lo que está mal en tu camino pero como uno a veces se acostumbra tiene una costumbre entonces uno se se enraiza en esa situación pero a través que van pasando los días te vas dando cuenta que lo que dios está haciendo en tu vida es algo maravilloso algo hermoso que sucede cuando hacemos la voluntad de dios cuando nosotros obramos bien con las personas cuando no somos malos cuando ante los ojos de dios hacemos las cosas justas amamos a nuestro prójimo lo bendecimos y cuando le hacemos el bien ellos nos hacen el mal a nosotros pero nunca te canses de hacer el bien nunca te canses de hacer el bien entonces esa es la importancia de seguir al señor con amor con esmero con todas las fuerzas y con todo el corazón así dijo el señor jesucristo si me amáis guardad mis mandamientos entonces tenemos que hacer las cosas tal y como es no a lo que nos conviene no, no, no porque eso ya lo conoce el señor el señor no puede ser culado no es del que corre ni del que vuela sino del que el espíritu quiere nadie toma a decir la honra sino el espíritu se le da al que quiere bueno amiguitos platicando de las cosas del señor ya ya lo amasamos bueno miren así facilito miren así es de que ustedes pueden platicar sacar un versículo de la biblia y están amasando y no se siente bueno vamos a vamos a sacar aquí lo que son seis piezas ok seis piezas de la mano con dios ok bueno amiguitos entonces ahorita regresamos le vamos a dar unos unos siete minutitos de relax para que podamos trabajar ok sale pues amiguitos entonces ya aquí listo vamos a hacer así miren ok así vamos a ponerle un poquito de aceite aquí porque si no se nos va a pegar ok poquito no mucho con nuestro palote vamos a ponerlo acá ok se va a pegar un poquito el palote por la estirada de la pasta así entonces aquí aquí vamos cortando así miren y vamos enrollando y así enrolladito aquí le abrimos un poquito así y hacemos nuestra rosquita y nos queda así así de bonita ok entonces vamos a hacerla toda de esa forma ok la última recuérdense de ponerle la pasta el ladito más así miren la parte de abajo ponerle la pasta hacia abajo así para que cuando corten les quede así miren y puedan enrollar así y ya lo tienen ok ya solo lo ponen acá ya han visto y nos quedan así ok vamos a dejarlo aquí unos unos 30 minutos y luego regresamos para ponerle su brillo de huevo hizo con colí y vamos ok 6 piezas así de pasta y lo vamos a hacer así miren a todas lo vamos a hacer de esa manera ya que está así le ponemos su con colí al ladito ok recuerden que primero hay que hay que barnizarla con huevo con una brochita como yo le barnice aquí ok ya que está así barnizado le ponemos su con colí y luego vamos a ponerle su cher así miren lo pegamos bien en la pasta la pasta de concha ok y ya vamos a cocinarlo de esa manera tenemos ya otra figura de nuestro pan súper especial vamos a cocinarlo a 150 a 150 grados faringén perdón a 150 grados centígrados por 25 a 30 minutos vámonos pues amiguitos así nos quedaron nuestras riquísimas rosquitas súper especiales en forma de pastelito miren como una florecita miren riquísimo muchas gracias amiguitos gracias por compartir mi video Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones amiguitos gracias gracias Gracias.